¿Qué es lo que está ocurriendo en este plano? Es Paul Córdoba Benavides, ingeniero informático de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Y lo más importante es un hombre que tiene una empresa en nuestra zona NetStep Informática, ubicada en 8 Norte, 310, local 35, Viña del Mar Sobre el tema tecnológico, las novedades informáticas Eso es lo que vamos a conversar esta tarde con Paul Córdoba, acá en el Twitter Café Paul, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este programa de Radio Valparaíso Gracias Mauricio por tu invitación Muy bien, pues oiga, Paul, NetStep Informática, así se llama esta empresa Ubicada en el corazón de Viña del Mar Exacto Cerquita y frente al Hotel San Martín, ahí, cruzando la Avenida San Martín Ahí está el edificio que alberga a NetStep Informática ¿Qué es NetStep? ¿Por qué surge, Paul? ¿Y a qué público atiende esta empresa de Viña Marina? Bueno Mauricio, te cuento, bueno, NetStep es una empresa que estamos orientados a lo que es informática de negocios Resolver todo lo que es las problemáticas de las empresas En lo que es gestión de su información, de sus problemas de control Con todo lo que tenga que ver su quehacer Y bueno, esa es nuestra labor principal Es desarrollar sistemas o adaptar sistemas empresariales ¿Por qué nace NetStep? Bueno, nace por un emprendimiento personal Por una problemática más que nada familiar Yo llevaba ya 7, 8 años trabajando en Santiago Viajaba diario Y por un tema, empezamos ya a tener familia El tema de los viajes diarios a Santiago Empieza uno a ver que los hijos no los ve todo el día Entonces eso a mí es uno de los principales impulsos De tomar la decisión de tomar un emprendimiento personal De ser un emprendedor en el área de las tecnologías de información Oye, es importante tu experiencia, Paul Porque yo creo que muchos de los que nos están escuchando Darían lo que fuera por dejar de viajar a Santiago Y concentrarse acá con un emprendimiento en nuestra zona ¿Ha sido muy difícil, Paul? Es difícil, siempre es difícil Siempre es difícil porque al ser, bueno Todo empresario, al ser empresario Uno tiene que estar siempre generando negocios Buscando nuevas oportunidades Hay oportunidades en que los negocios van bien Otras veces los negocios siempre van a haber periodos de laguna Entonces no es fácil Uno tiene que estar constantemente, día a día Automotivándose El pensar que si uno no está yendo bien No echarse a morir Y buscar nuevos nichos Entonces uno gana, gana Uno gana el tema familiar, gana los hijos Y a su vez gana otras preocupaciones Pero diría que la suma y resta es más positivo Estar aquí en la zona Y no estar, no sé, gastando cuantas horas Arriba de algunos buses viajando Entonces eso, como digo, fue la motivación Y por qué yo primero empecé como profesional independiente Y poco a poco esto se fue formando Y yo tuve que, pensé que hay que darle un nombre Uno tiene que tener una imagen Y de ahí, bueno, surge un poco la empresa como NetStep Informática Un rol y una característica de valentía en estos emprendimientos Lo comentamos porque también El Twitter Café surge como un emprendimiento De dos personas, de Pablo Ramírez y de quien habla Y por lo tanto nos damos cuenta Que en el día a día, en la vida cotidiana No es fácil dar esta batalla Por estas formas de emprendimiento Que tienen muchas similitudes Con lo que ha hecho Paul Córdoba Que lo tiene hoy Como director de la empresa de informática NetStep Cuesta dejar el sueldo asegurado El salario asegurado Sí, claro Para comenzar un emprendimiento propio Donde muchas veces hay incertidumbre Pero también hay muchas satisfacciones Paul, que me imagino que han sido tu experiencia Sí, han habido satisfacciones en el tema profesional Uno en este tema A mí en lo personal, en el informático independiente A veces de los beneficios económicos También hay una satisfacción Porque uno resuelve los problemas de otras personas Y después uno va percibiendo Que donde había problemas El tema ya se allana La gente, sobre todo hacia la gente En este caso, la gente más operativa Ven su quehacer del día a día Más aliviado Con menos dificultades Entonces, cuando uno recibe esos comentarios Es una satisfacción importante Uno saber que está haciendo algo Para que mejore En el fondo Mejoremos todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video